Más noticias del mundo, les contamos lo que sucede en Irán, allí antes de la llegada de la veda electoral, los candidatos a la presidencia intensifican sus actividades proselitistas. Lo hacen en procura de captar un mayor número de votos. En los afiches que llenan los muros, las electoras buscan una decisión final. Además de presidente, los iraníes elegirán los consejos municipales. Pese a que las mujeres no pueden optar a la presidencia, sí lo pueden hacer para estos consejos. Un logro sumado al que cada día conquistan y que las convierte en elemento importante a la hora de definir triunfos. Mientras la campaña se silencia, este candidato, Moshem Rezaí, aprovecha para hablar con los periodistas y dejar claro su mensaje. Su voz se alza para pedir a Estados Unidos y Europa el fin del bloqueo económico. Al final digo que Occidente tiene que estar seguro de que se arrepentirá si no retiran estos embargos contra Irán. Llegará un día que suplicará poder tener relaciones comerciales con Irán. Pero Irán no lo aceptará. Occidente tiene que actuar de otra manera. Rezaí es uno de los políticos sobrevivientes de la dictadura del charre Zapalevi. Estuvo en la cárcel. Tras el triunfo de la revolución, el ayatola Jomeini lo nombró jefe de las Fuerzas Armadas. Como tal, estuvo al frente de las tropas en la primera guerra entre Irán e Irak en los 80. Fue comandante de los guardianes de la revolución durante 18 años. Se le considera de la línea del actual líder supremo, Iman Khamenei. Dice que tiene una propuesta específica para negociar con Occidente el tema nuclear iraní. Sobre el tema nuclear hay algunas propuestas. Tenemos que poner estas propuestas sobre la mesa de negociación. Por eso, no podemos dar los detalles aquí. La mesa de negociación debe ser un espacio diplomático que tiene sus propias normas. Hablaremos en su momento. El tráfico se hace más denso en Teherán. Mientras tanto, se confirma que serán seis los candidatos que estarán hasta el final en la lucha por la presidencia. En Irán, dicen los expertos, los resultados son impredecibles. Por su parte, el Consejo de Guardianes de la Revolución salió al paso de las críticas y defendió el sistema utilizado para la escogencia de ocho candidatos de 686 inscritos. Un considerable número de candidatos presentaron sus programas. Los hemos estudiado y evaluado. Y luego, los miembros del Consejo de Guardianes decidieron elegir a los candidatos que cumplían las normas. El Consejo de Guardianes ha llamado a los candidatos a frenar cualquier intento por influir en el resultado final de los comicios. Todo está listo para que el Ministerio del Interior declare quién será el presidente número 7 de Irán luego de la revolución. William Parra, Telesur, Teherán.